Lerai, no voy a tolerar este plan. Escuchadme, diosa Ashera. Aprisionar a Yune en el medallón ha comenzado a cambiaros. Orden y caos. Soy su mismo ser, compuesto de dos partes. Cada una tiene que afectar a la otra. Aún así, no devolveré a Yune a su cuerpo. Es inestable. Y para proteger este mundo, yo he de ser perfecta. Es mi decisión. Yune debe ser destruida. Ashera, no lo hagáis. No podréis sobrevivir sin vuestro opuesto. Por favor, no lo hagáis. Vuestro mundo aún los necesita. Lerai, siempre has sido un niño prudente y de buen corazón. En deferencia a ti, volveré a confiar en tu raza, por última vez. Dormiré durante los próximos mil años. Espero despertar en un mundo de paz y orden, en el que todos vivan como iguales. Si es así, sabré que me has aconsejado bien, recompensaré tu ayuda. También permitiré que Yune vuelva a mí. Seré de nuevo la diosa de la creación, toda y completa. A Xunera, diosa del alma, el nombre que me dieron mis antepasados hace tanto tiempo. Pero si durante estos mil años surgen el caos y la guerra, y despiertan a Yune de su sueño en el medallón, sabré que os habéis desviado de vuestro camino, y castigaré vuestro error como recompensaría vuestro éxito. Y entonces conoceréis en mi juicio, cada uno de vosotros pagará por todos sus pecados. En nombre de nuestros pueblos prometemos cumplir este pacto. Durante mil años, no habrá conflictos entre los Laguz y los Peorg. Nos comprometemos a Iwaltina de los Peorg, de Gincia de las Tribus Dragón, Soan de las Tribus Fiera y yo, Leran de las Tribus Pájaro. Si durante estos mil años consideráis que el mundo que habéis creado ha superado las atrocidades de la guerra, o si os parece que el mundo ha perdido toda esperanza de redención, Podréis cantar el Galdar de la liberación y despertarnos a las dos. También vuestros descendientes tendrán esta capacidad. Cantad para despertarnos y contadnos vuestra historia. Habladnos del mundo que vuestras razas han construido en nuestra ausencia. Nosotras escucharemos y juzgaremos con imparcialidad. Este es nuestro pacto con vosotros. Si. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te quieres ir? Sí, me iré. Pero creo que es lo mejor. Este mundo no necesita dioses. Siempre os hemos fallado. Os hemos hecho débiles. Por eso hemos de... Irnos. No tenéis que iros. Es verdad... Que no prestamos mucha atención a los dioses. Pero en fin... Nos mostráis a qué deberíamos aspirar. Necesitamos vuestra inspiración. Nos dais una razón para crecer. Para superarnos día a día. Y si no tenemos eso, Yune... No somos más que... Estatuas. Podréis... Perdonarme... Por el daño... Que he causado. No lo sé. Pero tú... Ya nos has perdonado. ¿Cómo no perdonaros? Somos una misma familia. Trataremos de entendernos incluso... Cuando no estemos de acuerdo. Tienes razón. Lo intentaré. Una vez más. Lo intentaré. Es que... Un golpe. El ataque. Un golpe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!